... A ver, esto se puede significar, ¿no? Sí, hay que reconocer el producto anotado. Arriba hay un producto anotado. Correcto. Es cuadrado del primero más cuadrado del segundo, más cuadrado del primero, cuadrado del segundo, X más cuadrado del cuadrado. ¿Cómo lo reconozco yo? Yo miro, lo que está al cuadrado tiene el cuadrado del primero y lo que no tiene es el cuadrado del segundo término. Y luego, miro, si no caiga. Si hay tres términos, tiene que ser o cuadrado de la suma o cuadrado de la diferencia. Si este es más, tiene que ser cuadrado de la suma. Y esto tiene que ser la raíz de este y este tiene que ser la raíz de este. Así que esto sí lo puedo simplificar. ¿Quién ha tirado esto? Yo. ¿Ya ha caído dentro? Sí. ¿Dos veces en seguida? Dos, pero hoy. Dos mates. Oscar, por favor. Gracias. Y esto... Cuando tiene dos términos, puede ser su valor diferente. ¿Y aquí tengo que poner? La raíz de este y la raíz de este. Esto en trayecto es... Y aquí en más. Sí. Otro corteo. Por ejemplo... ¿Qué hago? ¿Me meto todo en la nariz? Sí ¿Pruebo? ¿Qué pruebo? Para factorizar esto, que no es un producto notable, puede intentar hacer ecuación de segundo grado ¿Uno de todo? A ver ¿Y no me da? ¿Cómo se ve? ¿Y no sería más bien? ¿Cómo hay que ir? Eso sí 2 al cuadrado Menos 4 por 1 por menos 3 Partido 12 Esto es menos 2 más menos 4 partido 2 1 y menos 3 ¿Quién está dando palma? Yo con 1 ¿Para qué? ¿Para dónde está? Lo dejad de apartar ahí Así la pregunta Entonces, esto sería x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz Y no se puede simplificar porque puede estar aquí menos Le pongo un más Y se puede simplificar Aquí menos Gracias por lo que hable de apartar ahí ¿of? ¡Muchas gracias! ¿¡Muchas gracias! Like, chabores Susp percentuales